Seguro de pasas de la que se te pararon Seguro de pasas El parejo que les van a hacer ¡Para calma, oye! Hay que llevar entonces al merético brujo ¡Ahora sí! ¡Esto! ¡No se puede hecho! 10 zanahorias, 6 sandías tienen enferme Uy, 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 Ay, Ay, Ay de la abuelita, Uy, 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 Ay de la abuelita, Uy, 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 Ay de la abuelita, Uy, Uy, Ay de la abuelita, Uy, Uy, Ay de la abuelita, Uy, 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 Ay de la abuelita, Uy, 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 Ay de la abuelita, Uy, Uy, Ay de la abuelita, Uy, Uy, Ay de la abuelita, Uy, Uy, Ay a comer, no gustan nada más, y así de esa manera, lo veo y afirmar, y el médico brujo no volveré a ver más. Y tenemos el primer concurso de la noche, el concurso se llama, ayúntele al canato, ayúntele al canato, ayúntele al canato, ayúntele al canato. ¿Dónde salió ese concurso de la noche del canato? ¿Lo que contaron los chiquillos? No, no me ha contado nada. No inventamos los camarillos. Ahora que lleguen esas cosas así que no me enteren. Ya que no te lo quiero, mira. ¿Y usted ha visto algún canasto aquí siquiera? Sí, porque yo tengo un amigo que trae el canasto. A ver, ¿qué trae el canasto? Paso sucio. ¡No! No, 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 no. ¡Cuidado sinonyme! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡No, no! ¿Por favor! ¡P成ablanos hasta ese año! ¡ Vanderbol, guantes! ¡P consejora, deseo, Dios mío! ¡P워서, la señora es la que estaba en shock del señor ¡aupte! ¡No, mamá! ¿Y ahora qué hago? ¡Belítica!